En la ciudad de Bucaramanga se levanta el público asistente, Sermán Cárdenas busca el centro de golazo. ¡Gol! Llegó el gol para el Atlético Atlético, Atlético Bucaramanga, centro, pierna, izquierda, cabezazo con potencia, fortaleza en el juego aéreo, gran definición. ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Rodriguez! ¡Francisco Rodríguez! Y ahí que cobra mayor relevancia esa decisión técnica de Gamero de sentar a Ginás. ¡A costa centro se ha cerrado! ¡Gol! ¡De Alianza Petrolera! ¡Lo hizo el zurdo Acosta! Y si me apuran, otra vez un poco de Montero. Veinte minutos, primer tiempo, Alianza Petrolera 2. Millonarios 1. Estoy que se lo doy a Montero. ¡A costa la firma del gol! Y otra vez Jotas en Millonarios, todos dormidos. Primero los hombres que van a la zona 1, es decir, la zona cercana, al cobro de tiro de esquina. ¿Con cuánta facilidad? Resultaron el cobro, llegó el hombro. Llegó el hombre, en este caso del gol, Sebastián Acosta a recibir la pelota y a buscar la segunda jugada. Es cierto, Jotas, que lanza al centro y se convierte en remate. Sin embargo, para un arquero, y ya lo va a confirmar Ariel, de casi 2 metros, de casi 200 centímetros, esa pelota no se le puede colar. Atención al tiro libre. Atención al tiro libre, señores. Le va a pegar la equidad. Atención todos en Colombia. Viene el impacto. Chaverra por tierra, ¡gol! ¡Gol! ¡Francisco! ¡Gol! ¡De la equidad! ¡Con ustedes! El que acaba de ingresar no había tocado la pelota. Francisco Chaverra, en el tiro libre, se abrió la barrera. Se abrió la barrera. Iba adentro, no lo pudo evitar. Carlos Mier, se ha empatado el partido, decía Carlos Antonio, que jugaba a Nacional con fuego. Claro que sí, llegó el empate, señores. Ahora, Nacional tiene 1, equidad 1. En la pantalla de Wingsport, Carlos Antonio Vélez lo analiza. ¿Cómo puede abrir esa barrera, ese espacio? Ataca, ataca la barrera, por la mitad, por el intervalo, mire. El balón pasa, el arquero Mier palmotea. Pero esto estaba que se daba, estaba que se daba. Llevo media hora repitiendo lo mismo, diciéndolo mismo. Pues ahí está, 1 a 1. Constro. ¡Odanza, el habitador! La guerra repitiendo lo mismo. ¡Si! CC por Antarctica Films Argentina